Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar acerca de las oportunidades de estudios de educación superior en Canadá. Mi nombre es Viviana Valencia y soy la coordinadora ejecutiva del Consorcio de Universidades Caldo. Conmigo hoy se encuentran los delegados comerciales de educación de la Embajada de Canadá en los países de México, Chile y Perú. Ellos nos platicarán un poco más acerca de estas oportunidades. La sesión será manera de entrevista y la audiencia, ustedes tendrán oportunidad de anotar sus preguntas para los delegados en el recuadro de abajo. Ustedes van a ver ese recuadro con una Q y una A. Les pido por favor si todas las preguntas se anotan en ese recuadro y no en el chat para entonces nosotros poder estar viendo y poder contestar esas preguntas al final de la sesión. Vamos a tener un espacio, unos minutos por ahí. Antes de iniciarles, otra cosa bien importante, nada más les pido si nos pueden anotar el nombre de a quién va dirigida dado que tenemos tres invitados para saber a quién dirigir la pregunta. Muchas gracias. Antes de iniciar la sesión me gustaría tomar solamente unos breves minutos para explicar qué es Caldo y lo que hacemos. Caldo es un consorcio de 10 universidades líderes en Canadá en materia de investigación. El consorcio está conformado por las universidades que ahorita aparecen aquí en su pantalla y estas 10 universidades son parte del U15. Para aquellos que no conocen el U15, el U15 son 15 universidades que se distinguen de otras universidades canadienses dada el calibre de la investigación que usualmente realizan. Los servicios que nosotros ofrecemos para ustedes los estudiantes son completamente gratuitos y nosotros somos como un puente entre ustedes, entre el estudiante y nuestras 10 universidades. Estos servicios son por ejemplo en materia de asesoramiento, perdón, para hacer sus aplicaciones de posgrado a algunas de nuestras 10 universidades. También nosotros les damos información como por ejemplo en cómo contactar a algún supervisor, qué son los requisitos de aplicación. Les ayudamos también a encontrar los programas de su interés. Si se van por ejemplo a nuestra página, ahí ustedes van a encontrar un buscador donde ustedes pueden poner por ejemplo si están interesados en una maestría o en un doctorado, el área en que están interesados y ahí van a encontrar los programas que nuestras 10 universidades ofrecen en esa área. Entonces para que ustedes no vayan a cada universidad, pues nosotros concentramos esa información en nuestra página, que aquí la van a encontrar. Bueno, con esta muy breve información acerca de lo que somos en el consorcio Caldo, me gustaría dar la bienvenida a Priscila López de la Embajada de Canadá en Chile, quien es la encargada de asuntos académicos. También está con nosotros David Ramírez, que es el asistente comercial de los asuntos académicos por parte de la Embajada de México, por parte de la Embajada de Canadá en México. Y Diego Urbina, que es delegado comercial en materia de educación por parte de la Embajada de Canadá en Perú. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, como lo mencioné anteriormente, me gustaría, sí, voy a hacer una pregunta común para los tres y después una pregunta individual para cada uno. Entonces la pregunta común para los tres es, ¿ustedes por qué recomendarían a nuestra audiencia realizar estudios de posgrado en Canadá? Y la segunda parte de esta pregunta es si tienen oportunidad de decirnos acerca de algún evento que la Embajada de Canadá en su país esté organizando en los siguientes meses donde nuestros estudiantes puedan conseguir información directamente acerca de las diferentes universidades e instituciones educativas en Canadá. Vamos a iniciar con Priscila y voy a dejar de compartir aquí mi pantalla por si alguno de ustedes quiere compartir su pantalla para contestar la pregunta, lo puede hacer. Bueno, primero Viviana, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados por su interés en estudiar en Canadá. Bueno, de acuerdo a la primera pregunta, bastante simple, Canadá es un país que se distingue por muchas cosas y una de ellas claramente es la calidad de sus instituciones. Canadá tiene instituciones de renombre, universidades reconocidas a nivel mundial, con unos laboratorios también de calidad mundial donde se puede realizar investigación de altísima calidad, donde se están en muchas universidades solucionando los problemas actuales del mundo, pero también Canadá como país es un lugar donde claramente cuenta con una calidad de vida altísima y sobre todo para los estudiantes internacionales es un país que recibe muy bien al extranjero, es un país que está construido por la multiculturalidad, por lo tanto es un país que donde si uno elige ir y realizar una maestría, un doctorado, no te vas a sentir como el extranjero de la clase, sino que te vas a sentir del día uno como uno más. Entonces es algo que distingue mucho a Canadá como país y como destino educativo. Muchas gracias Priscila. David, por parte de la Embajada de Canadá en México, tú que nos puedes contar o cuál es tu recomendación para nuestros estudiantes de por qué elegir Canadá para hacer estudios de posgrado. Muchas gracias Viviana, muchas gracias a todos los que están conectados también, un saludo desde México. Pues bueno, concuerdo completamente con mi colega Priscila. Una de las recomendaciones que nosotros tenemos y que nos hemos dado cuenta acerca de la educación superior en Canadá para estudiar desde la primaria, un idioma o incluso un posgrado, como muchos de ustedes están interesados, pues es más que nada el nivel de desarrollo y de investigación que, en el que Canadá invierte. Podemos saber que Canadá es uno de los países principales dentro de la OCDE y también del grupo de los siete, en el que pues se enfocan en la investigación, no solamente por el sector privado, sino también por el sector educativo. Entonces, tenemos que un tercio de la investigación que se realiza en Canadá es por parte de las universidades y colegios. Entonces, es de gran peso para todos los que quieran estudiar algún posgrado, considerar Canadá como una opción completamente fuerte respecto a la investigación de cualquier tipo. Porque también esto es algo que, que si bien tiene Canadá no solamente como diversidad cultural, sino también como diversidad en cuanto a desarrollo y ciencia, es que se realizan investigaciones de todo tipo, desde el ámbito de medicina, biología, tecnología, también hasta en agricultura, pesca, silvicultura y también en ámbitos un poquito más sociales o administrativos es muy diverso. Gracias. Muchas gracias, David. Diego, por parte de la Embajada de Canadá en Perú. Bueno, mis colegas ya mencionaron respecto de la calidad de la educación canadiense, que es buenísima, es reconocida en todo el mundo. Lo que nosotros siempre mencionamos cuando hacemos estas charlas es que un diploma de una universidad canadiense se convierte para quien lo tiene en un seguro de vida en realidad, ¿no? Porque te va a servir no solamente si decides regresar a tu país a ejercer lo que has estudiado o si decides quedarte en Canadá, ya en esa profesión, sino que decides ir a cualquier parte del mundo. La educación canadiense es reconocida como de primera calidad. Entonces, te va a servir en cualquier parte. Es un diploma muy, muy valorado. Además del tema de la calidad, que definitivamente nos distingue, ustedes cuando empiecen a pensar en distintos destinos internacionales en los cuales podrían estudiar, ¿por qué se distingue Canadá, además de esa educación de calidad de primera? Un punto que lo mencionó Priscila es la multiculturalidad, ¿no? El hecho de que reciba también Canadá a los estudiantes internacionales que permite que uno se sienta realmente en casa, por más que sea un programa en el cual no estás estudiando ninguna lengua que es la tuya o que por primera vez estás fuera de tu país. En realidad las instituciones, las universidades en Canadá están muy bien preparadas para recibirnos. Algo que además nos pone en ventaja en esta parte del mundo, en Latinoamérica, es que actualmente las universidades canadienses están buscando reclutar alumnos internacionales latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En Canadá hay un muy alto porcentaje de alumnos internacionales comparado con el resto del mundo. Estamos hablando de universidades que pueden tener 30, incluso más o 100 de alumnos de fuera. Pero el reto actualmente es que de ese porcentaje tan alto de alumnos internacionales, muchos, más de la mitad, vienen únicamente de dos países, de la India y de China. Entonces las universidades nos piden a nosotros en las embajadas que los apoyemos en redistribuir esta población de alumnos internacionales. Y un público que ellos han identificado como muy bueno y que se complementan muy bien con las habilidades que tienen tanto los alumnos canadienses como los alumnos asiáticos, son los alumnos que vienen de Latinoamérica. Entonces hay muchos programas de becas, de apoyo, etcétera, que están dirigidas a esta parte del mundo porque justamente quieren reclutar más y más alumnos de Chile, de Perú, de México, de Colombia, etcétera, que están teniendo muy buenos resultados. Entonces para las personas de este continente que quieren ir a Canadá es un muy buen momento para hacerlo, están buscando activamente alumnos de estos lugares. Un segundo punto que también lo había mencionado brevemente Priscila es el tema de la investigación y desarrollo. Canadá invierte mucho como gobierno en sus universidades para que los casos que se estudian y que se trabajan en los laboratorios sean casos reales. A diferencia de otros países desarrollados, en Canadá mucho de lo que se desarrolla en la industria, como patentes, nuevos productos, emprendedurismo, se hace desde la universidad. Entonces eso les va a permitir a ustedes con el lujo trabajar casos reales. Un tercer aspecto que hace a Canadá súper interesante y que no lo tienen la mayoría de países, yo creo que Canadá es el más abierto en ese sentido, es la posibilidad de trabajar mientras tú estudias y quedarte trabajando en Canadá una vez terminado tu programa de estudios. Eso te va a permitir a ti complementar tu experiencia profesional con, perdón, tu experiencia académica con experiencia profesional internacional que vale muchísimo. Y un último punto que vale la pena mencionar es el tema de costos, ¿no? Canadá en términos de costos de estudio y de costos de vida es mucho más competitivo que destinos similares en los cuales enseñan en inglés o en francés, como podría ser Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Canadá se mantiene como un destino competitivo en costos y de una calidad muy, muy alta. Muchísimas gracias, Diego. Por aquí se me fue el internet un poquito. Gracias, Diego. Mira, ahora quisiera hacer una pregunta específica para cada uno. Priscila, me gustaría si nos comentas un poquito acerca del camino a seguir para alguien que esté interesado en hacer estudios de posgrado en Canadá. Sí, por supuesto. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Se logra ver? A ver, sí. Ahorita ya no. Al inicio se vio, pero ya solamente se vio oscuro. A ver. Voy a intentarlo nuevamente. Sí. ¿Qué tal ahí? Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque es algo que nos preguntan frecuentemente. Primero, la pregunta es saber cuál es el pathway o la ruta para completar un programa de estudios superiores en Canadá. Esto al final es una decisión de vida. Cuando alguien decide realizar un programa de maestría, de doctorado en el extranjero, pasa que usualmente ya estamos en una etapa un poco más madura de la vida. Ya hemos finalizado nuestra licenciatura, probablemente hemos trabajado un par de años. Entonces ya tenemos la decisión de quizá incrementar nuestras habilidades o obtener nuevas credenciales que nos permitan obtener mejores prospectos laborales. Entonces, ¿por qué elegir a Canadá para tomar esta gran decisión? Claramente, ya lo habíamos señalado anteriormente, la excelencia de las instituciones es un punto fundamental. Como bien decía Diego, contar con un grado académico de Canadá es contar con un grado que va a ser reconocido en todas partes del mundo donde se va a poder ejercer este grado que uno obtuvo. Para aquellos que van con familia, y esto es superimportante, esto también representa calidad de vida. Si yo elijo ir a Canadá, elijo ir con mi cónyuge, con mis hijos, ellos no van a estar no haciendo nada durante todo mi periodo. Sabemos que una maestría tiene una duración de aproximadamente uno o dos años, por lo mínimo, y un doctorado por lo menos una duración de cuatro años. Entonces, durante ese periodo de estudio, la persona que me acompaña, mi cónyuge, tiene la posibilidad de optar a un permiso de trabajo abierto. ¿Qué significa esto? Que durante el periodo que yo realice mi estudio, mi investigación, la persona que me acompaña puede optar a un permiso de trabajo que le va a permitir también desarrollarse laboralmente y, por supuesto, esto va a apoyar a la economía familiar. Claramente, el estudiante principal, yo que voy a realizar mi maestría, yo que voy a realizar mi doctorado, también tengo la posibilidad de trabajar durante mi periodo de estudio. Obviamente, con el permiso, con la visa que me entreguen, voy a poder realizar mi programa y se va a entregar por el periodo que dure el programa. Voy a tocar eso un poquito más adelante en la pequeña presentación que preparé, pero se me va a permitir también trabajar. O sea, durante el periodo que el estudiante esté realizando un programa en Canadá, puede trabajar por hasta 20 horas durante la semana y puede trabajar también durante el tiempo completo durante el periodo de las vacaciones. Lo más importante es que también se dan las posibilidades, como bien lo decía Diego, de desarrollarse laboralmente en Canadá una vez que uno ha finalizado el programa de estudio. Y eso es muy importante, porque una vez que yo he desarrollado mi programa, no te piden inmediatamente que te vayas, sino que tú tienes la posibilidad de postular a lo que se llama el Postgraduate Work Permit, o Permiso de Trabajo Postitulación. Este permiso de trabajo te permite que tú desarrolles tus habilidades adquiridas durante tu programa en el mercado laboral canadiense por un periodo de hasta tres años. O sea, si yo voy por un año a estudiar a Canadá, me dan un año de permiso de trabajo postitulación, pero si voy por dos años o más, me dan tres años de trabajo postitulación, lo cual es muy importante porque así claramente, como decía, se pueden desarrollar las habilidades, se puede obviamente ganar experiencia laboral, ganar contactos, e incluso aquellos estudiantes que tengan la necesidad o quieran proyectarse para emigrar a Canadá, también lo pueden hacer, porque al haber completado un año de trabajo postitulación, pueden postular a la residencia permanente. Algo que no había tocado también son las ventajas de escoger a Canadá como destino educativo para aquellos que viajan con hijos. Aquellos estudiantes que viajan con sus hijos y que están en edad escolar, aquellos hijos acompañantes pueden optar a un permiso de estudio abierto para ingresar a la educación pública canadiense, que también, no está de más decirlo, es de excelente calidad también, reconocida mundialmente por su calidad y estamos hablando de la educación pública. Entonces, es una gran ventaja para aquellos que desean viajar como grupo familiar, que van a poder desarrollar un programa de excelente calidad, que van a tener la posibilidad de desarrollarse laboralmente, que sus hijos van a tener la posibilidad de estudiar y también la posibilidad incluso de emigrar como familia. Entonces, por todas esas ventajas, es una gran opción estudiar en Canadá. Obviamente, para poder buscar un programa de estudio, yo les recomiendo acá dos grandes alternativas. La primera es educanada.ca, que es el sitio web del gobierno de Canadá, donde existe un buscador de programas, donde puedes tú ingresar tu búsqueda por área de estudio, puedes averiguar cuánto cuesta el programa, definir tu requisito de ingreso como estudiante extranjero, ya, y puedes hacer una búsqueda bastante informada. Y, obviamente, para aquellos que están interesados en realizar estudios de maestría y doctorado, caldo es una gran alternativa. Chicos, yo los invito a todos los que están escuchando de Latinoamérica, de los países que están presentes, a que se pongan en contacto con caldo, porque, de hecho, es una herramienta súper única. No existe un caldo para Asia ni para África, solamente existe para los países de esta región. Entonces, aprovechen esa herramienta porque van a obtener asesoría gratuita para poder ingresar a estas 10 universidades de renombre internacional. Muy rápidamente voy a hablar, para no quitarle tanto tiempo a mis colegas, de por qué también Canadá, obviamente, se destaca, porque es, obviamente, un país muy seguro, muy estable, seguro tanto social como financieramente, con grandes sistemas de salud, de vivienda, educativos, ya muy sólidos parlamentariamente, muy democráticos, y muy diversos. Lo que hablábamos, a mí me gusta recalcarlo, porque de verdad que es algo que de verdad te enriquece cuando estás allá, es la multiculturalidad. Tú no vas a ver a una persona o cierta gente de solamente un país, sino que vas a ver al mundo en tu universidad, y vas a tener amigos de todas partes del mundo, porque de verdad te enriquece en cuanto a tu cultura y a las cosas que puedes adquirir, no solamente en cuanto a conocimiento académico, sino que también a conocimiento personal. Canadá, al ser un país súper joven, solamente 153 años de vida, está construido por gente de todas partes del mundo, y también recibe muy bien a emigrantes, entonces de verdad que es algo que destaca mucho a Canadá. Claramente la educación de Canadá es algo que no podemos dejar de señalar cada vez que podamos, porque es muy alta en todas las provincias y todos los territorios, hablamos que las universidades canadienses no están destacadas por los rankings, no hay un ranking de Canadá decir cuál es la universidad, uno, dos, tres, cuatro, no. Cada universidad en Canadá se destaca por manejar cierta área de mejor forma que otras, o sea, de repente hay universidades que tienen cierta expertise, pero eso no va en detrimento a la calidad de educación de las otras. También Canadá es uno de los países con mayor inversión per cápita en la educación postsecundaria, y esto hace que se destaque en cuanto a su infraestructura y calidad de programas. O sea, cuando nosotros les hablamos de que hay laboratorios de excelencia y reconocidos mundialmente, es porque así es, efectivamente van a obtener la última tecnología para poder desarrollar su investigación. Y un dato no menor es que Canadá es el país de la OCDE con mayor tasa de población adulta con educación postsecundaria. Más del 50% de los adultos en Canadá cuentan con un título, ya sea universitario o técnico, entonces eso habla que efectivamente Canadá se preocupa mucho por tener una población educada. Para ir terminando, solamente quiero hablar rápidamente de los permisos de estudio. Aquellos que estén interesados en realizar un programa y comenzar su pathway para ingresar a la educación postsecundaria en Canadá de posgrado, van a tener que postular un permiso de estudio. Y acá lo más importante es, obviamente, que el primer paso sea buscar su programa de estudio. Entonces, vayan a Caldo, vayan a Educánada, busquen cuál es el programa, postulen al programa, háganlo con la anticipación correspondiente, eso es muy importante. Tienen que postular con al menos ocho meses de anticipación para lograr una carta de aceptación. Una vez que tengan la carta de aceptación en mano, con eso recién se postula a la visa, que en este caso se llama permiso de estudio. La postulación es en línea a través del sitio www.cic.gc.ca y obviamente le van a pedir una serie de requisitos, no solamente la carta de aceptación, sino que la prueba económica de cómo van a hacer el pago de sus estudios, un pasaporte, y todos esos requisitos los pueden ver en www.cic.gc.ca. Claramente ahí el permiso que obtengan les va a permitir, como decía antes, estudiar, pero también les va a permitir trabajar por hasta 20 horas durante el periodo de estudio y tiempo completo durante el periodo de las vacaciones. Así que eso, para no extenderme tanto, les agradezco. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer a través de Caldo, o también podemos dejar nuestros correos para que después nos puedan hacer las consultas que tengan respecto a los permisos de estudio, los permisos de trabajo y todas las otras alternativas para estudiar en Canadá. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Muy, muy, muy valiosa información. Samuel, perdón, David, que es David Samuel de la Embajada de Canadá en México. Me gustaría saber si nos puedes comentar, platicar un poquito acerca de la vida en Canadá, de la vida de lo que pueden, de lo que van a encontrar los estudiantes de posgrado una vez que lleguen a Canadá. Quizás, mientras Samuel se conecta, se reconecta, perdón, mejor si quieres vamos contigo, Diego. Diego, me gustaría ver si tú nos puedes comentar un poquito acerca de las oportunidades de financiamiento para estudiantes interesados en, ya sea, realizar algún estudio de posgrado en Canadá. Y también hemos notado que en ocasiones, profesores de universidades se conectan a nuestros webinarios y si hay algún apoyo por parte del gobierno de Canadá para que profesores puedan visitar nuestras universidades y estrechar esos lazos de colaboración con nuestras universidades. Claro que sí. Les comento qué opciones hay. Y para ello, les voy a mostrar en la página web de Educánada, que ya Priscila les había indicado, dónde es que pueden encontrar información de las becas ofrecidas por el gobierno canadiense. Pero antes de ello, sí vale la pena mencionar que en Canadá existen tres tipos o niveles de becas. Como la educación, la política educativa en Canadá no se maneja de manera federal, no hay un Ministerio de Educación canadiense que regule toda la política educativa, sino que cada provincia canadiense tiene su propio Ministerio de Educación, es decir, tenemos 13 Ministerios de Educaciones en Canadá. Hay distintos tipos de becas. Hay las becas que ofrece el gobierno central canadiense. ¿Ok? Ese tipo de becas las pueden encontrar en la página de Educánada porque es una página del gobierno central. Aparte, hay becas que ofrecen los gobiernos provinciales. Cada gobierno provincial puede tener sus propios programas de becas. Y por otro lado, hay becas que manejan directamente las instituciones educativas. Las universidades, los colegios en Canadá, todos tienen sus programas de ayuda financiera, programas de becas que pueden ser para alumnos internacionales, para alumnos destacados académicamente, por deportes, etcétera. Entonces, voy a hablar un poquito de cada una de esas opciones. Y además, están ya los programas de becas que tienen los países latinoamericanos. Voy a hablar un poco de los programas de becas que tiene Perú para estudios en el extranjero. Y Priscila y David harán lo mismo en el caso de Chile y México. Entonces, sí, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la página de Educana. Si ustedes entran a educana.ca, esta es la página de bienvenida. Pueden trabajarla en inglés o en francés. Yo lo voy a hacer en inglés, que me parece que es el idioma que la mayoría prefiere. Y como pueden ver, hay bastante información útil, ¿no? Desde por qué estudiar en Canadá, planifica tus estudios, se encuentra los costos de los programas, etcétera. Priscila mencionó un buscador de programas educativos que para mí es una herramienta muy, muy útil en esta página web. Destaca, si ustedes van a la barra superior, donde dice Find Programs and Costs y entran a Search Colleges and Universities. Ahí está el buscador de programas. No lo voy a usar en este momento, pero ya saben dónde encontrarlo. Pueden ver ahí. Me interesa estudiar, no sé, pues MBA, Universcience, Aviation, cualquier tipo de programa. O acá, algún campo grande, ¿no? Educación, Ingeniería, etcétera. En esa misma barra superior pueden ver que dice Scholarships. Ahí está el tema de las becas. Y dentro de esta lengüeta hay becas para canadienses y becas para no canadienses, que sería nuestro caso. Entonces, entramos a Becas for Non-Canadians. Dentro de esa opción, nuevamente, hay distintas alternativas. ¿Tú quieres ir como estudiante o como postdoctoral researcher? Aquí están las becas a las cuales puedes aplicar. Si tú eres profesor de alguna universidad o investigador de alguna universidad, también hay becas a las cuales pueden aplicar. Y si quieres presentarte como institución educativa local, también hay distintas becas a las cuales puedes aplicar. En este caso, voy a entrar a las becas para estudiantes. Te va a preguntar de qué país eres, porque dependiendo de qué país vienes, hay distintas becas a las cuales puedes aplicar. Yo lo voy a hacer para los alumnos que aplican desde Perú. Lo mismo pueden hacer para Chile, para México. Los alumnos peruanos pueden aplicar a todas estas becas para programas en Canadá. Hay becas que son específicas para alumnos latinoamericanos y hay becas que son abiertas, es decir, en las cuales vamos a competir directamente con alumnos canadienses. Una beca muy interesante es esta de acá, que estoy resaltando. Se llama la beca ELAP, por Emerging Leaders in the Americas Program. Esta beca es dirigida específicamente a alumnos de Latinoamérica y lo que te permite es hacer un semestre de intercambio en Canadá siempre y cuando tú estés estudiando en alguna institución local, una institución peruana, chilena, mexicana, colombiana, que tenga algún tipo de convenio o alianza con una institución canadiena. Entonces, digamos que tú estás en la Universidad Católica del Perú y estás haciendo una maestría o un doctorado y te interesa hacer un intercambio con la Universidad XYZ de Canadá. Si es que existe un convenio entre la Católica Peruana y esa universidad en Canadá, entonces tú puedes aplicar a la beca ELAP, que normalmente se aplica a inicio de año, para hacer un semestre de intercambio todo pagado en Canadá. La beca cubre pasajes, estadía, trámite de visa, etc. Si estás estudiando en una universidad que no tiene un convenio con una universidad canadiense, de todos modos es posible aplicar, pero ya no para llevar cursos de intercambio, sino para hacer un semestre de investigación en esa universidad canadiense. Para ello, la aplicación la vas a hacer poniéndote en contacto con algún profesor canadiense que esté haciendo investigación en ese tema que te interesa y le manifiestas tu interés de aplicar a la beca ELAP, porque siempre es la institución canadiense quien te presenta a la beca. Si tú, por ejemplo, nuevamente estás estudiando en la Universidad Católica de Perú y quieres presentarte a la beca, el primer paso sería manifestar tu interés ante la universidad local, ante la católica, pero es la católica quien presenta luego al grupo de alumnos peruanos ante la universidad canadiense y es esta universidad canadiense quien los postula a la beca ELAP. Entonces, es, digamos, en dos pasos, ¿no? Y, como les digo, normalmente se entregan estas becas a inicios de abril de cada año o a mediados de abril para las personas que quieren iniciar sus intercambios normalmente en septiembre de ese año o en enero del año siguiente. Otras becas interesantes son, por ejemplo, la beca BANIER, que es una beca que es para estudios de doctorado y postdoctorado, lo mismo la beca BANTING. Acá pueden revisar distintos programas de becas, como les digo, muchos de ellos son ya abiertos a no solamente estudiantes latinoamericanos, sino a estudiantes también canadienses. Ahora, les mencioné que también hay becas de los gobiernos provinciales. En el caso de Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una beca con el gobierno de Quebec, o un convenio con el gobierno de Quebec, que ofrece becas de doctorado y maestría para alumnos que decidan aplicar a universidades que están en esta provincia canadiense, con preferencia a alumnos que decidan aplicar a universidades que enseñen en francés. No es una condición, pero que les da cierta preferencia. Son cinco becas de maestría, cuatro becas de doctorado, que las maneja en este caso Pronavec. Ahora, el grueso de becas y de ayuda financiera normalmente son las que ofrecen las mismas universidades. Cada universidad, como les mencioné, tiene distintos programas de becas, pero que normalmente no van a ser becas integrales. Son becas que van a poder cubrir cierto porcentaje del tuition, del tuition fee, y que pueden ayudarte a subvencionar tus gastos de estudio, pero no necesariamente van a cubrir todo. Pudieran haber algunas, estas son becas que uno ya necesita consultar directamente con las universidades o con sus embajadas para ver si es que tienen esa información disponible. La mayoría de las becas son becas académicas, van a depender de qué tan buen alumno ha sido o qué tan buen investigador ha sido. Pueden haber algunos casos de becas deportivas, pero no es tan común esto en Canadá. Luego, si ya no vemos del lado canadiense, si no lo vemos del lado del país de origen, como les decía, hay una serie de becas que se ofrecen en cada uno de nuestros países. En el caso de Perú, por ejemplo, están las becas Presidente de la República, que son las becas que ofrece Pronavec. Estas son becas para maestría y doctorado que te cubren absolutamente todo el programa. Es una muy buena beca, es una beca muy completa, más completa que las que puede ofrecer Canadá. Y el requisito para ella es que tengas tú ya la carta de aceptación a la universidad canadiense. Una vez que tú ya aplicaste y ya te aceptaron en la universidad, puedes aplicar conforme a los requisitos que te ponga la convocatoria de Pronavec a la beca Presidente y hacer tus estudios pagados en el extranjero. Este año hemos tenido, por ejemplo, ocho estudiantes que están yendo a Canadá en la convocatoria que acaba de salir y bastantes más interesados, que hubieron más de 50 que se presentaron a la beca y en esta oportunidad no lo pudieron conseguir, pero pudieran aplicar para más adelante. Y en el caso de Perú, como les dije, también hay becas que ofrece Servir, que es la agencia de servicio público para funcionarios públicos que quieren estudiar fuera. Hay becas que ofrece Concitec para hacer doctorados en el extranjero, en las mejores 150 universidades del mundo. En fin, hay muchas opciones que uno puede explorar y que pueden consultar también a los correos de nuestras embajadas. Voy a dejar ahora que Priscila y David también puedan comentarles un poquito qué becas se ofrecen tanto en Chile como en México. Muchísimas gracias, Diego. Priscila, noto que David está teniendo algunos problemas técnicos. Ahorita que se conectó a David, no sé si quieres comentarnos, aunque sea por audio, si hay algo acerca, en términos de becas, que la Embajada de México esté ofreciendo, perdón, que México esté ofreciendo, o también si hay algún evento que vayan a realizar en México, la Embajada de Canadá, si aprovechamos ahorita que estás conectado para que nos puedas platicar un poquito a la audiencia. Gracias. Gracias, Viviana. Y una disculpa. Efectivamente estoy teniendo algunos problemas técnicos, pero, bueno, respecto a las becas que ofrece el gobierno mexicano para ir a Canadá, dentro de las más comunes o de las más promocionadas por el gobierno, son las becas que ofrece el CONACYT, sobre todo, bueno, estas son para estudiantes que van a realizar algún posgrado. Entonces tenemos que ya hay algunas universidades, por ejemplo, como es el caso de la Universidad de Toronto, que ya tiene un acuerdo con CONACYT, pero no es necesario también que haya, como dicho acuerdo o convenio, también el CONACYT ha podido hacer, ha podido desarrollar estas becas para que los estudiantes mexicanos puedan irse a Canadá a estudiar su posgrado, junto con otras universidades del consorcio y demás. Estas son las más comunes. Ya también algunos gobiernos estatales tienen en marcha algunos proyectos, como es el ejemplo del gobierno de Guanajuato, que tiene en marcha el proyecto de EDUCAFIN, donde a través de este programa los estudiantes pueden irse a estudiar con becas del gobierno de Guanajuato. También algunas becas, como es el caso del gobierno del Estado de México, las becas de Proyecta 10.000, que están enfocadas para los estudiantes que quieren practicar su inglés en Canadá. Y también, más que nada, junto con la MEXID y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se trabajan en varios convenios, junto con fundaciones mexicanas, para que los chicos puedan tener la oportunidad de ir a estudiar a Canadá, no solamente un posgrado, sino también una licenciatura y también, como lo es el caso del inglés o del francés como el segundo idioma. Y bueno, respecto a la aplicación para estas becas, pues es directamente con estos consejos, fundaciones y dependiendo del Estado, es como los estudiantes mexicanos tienen acceso a estas becas. Igual, como lo comentaba Diego, pues están las becas ILAP, que son por ahora las únicas a las que los estudiantes mexicanos tienen acceso por parte del gobierno de Canadá. Como bien se comentó, pues son becas de intercambio más que nada. Pero, bueno, también se puede acceder a las becas que puedan ofrecer cada universidad, cada college, cada institución a los alumnos. Entonces, para que este ámbito, este requisito económico, no pueda ser un obstáculo para los estudiantes para ir a estudiar algún posgrado, alguna licenciatura a Canadá y puedan tener acceso a esta educación de gran calidad. Y, bueno, respecto a los eventos que tenemos ahora en vista aquí por parte de México, pues es más que nada la Feria Educánada, que muchos conocemos. Recientemente se realizó de manera virtual para los estudiantes latinoamericanos en el mes de mayo, pero ahora se estará realizando para, bueno, enfocado a México en el mes de octubre. Entonces, les pedimos a todos los estudiantes que estén interesados en asistir virtualmente a esta feria, puedan estar al tanto de nuestras redes sociales de la Embajada de Canadá en México, donde estaremos publicando todos los detalles para que puedan registrarse y puedan conectar con universidades, colleges, institutos, centros de enseñanza de inglés en Canadá y tengan la oportunidad de experimentar lo que es la educación en Canadá. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la sección de preguntas y respuestas. Estoy nada más viendo el tiempo. Entonces, si gustan, vamos a iniciar con eso, nada más para dar una oportunidad a la audiencia de que también contestemos alguna de sus preguntas. y me gustaría, por ejemplo, si Priscila nos puede dar un poquito más de información porque veo varias preguntas con tópicos similares acerca de cómo funciona lo que viene siendo el permiso de estudio y de trabajo. ¿Recuerdas que mencionaste que aquellos estudiantes que se vienen a Canadá a hacer sus estudios de posgrado están calificados para trabajar medio tiempo? Si puedes, dar un poquito más de información y si aquellos que están, aquellas personas que quieren venir a hacer estudios de idioma, simplemente de idioma, si también esta modalidad aplica para ellos o no. Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. Para aclarar un poco, vamos por parte. Aquellas personas que van a realizar estudios formales, un programa de estudio de un año aproximadamente, ellos deben ir con un permiso de estudio. En Canadá no se habla de la visa para estudiar en Canadá, sino que se habla del permiso de estudio, así que acostumbrarse a ese nombre. Este permiso claramente es aquel que les va a permitir ingresar a Canadá, realizar sus estudios, pero también, como les decía anteriormente, en el mismo permiso de estudio se va a indicar cuáles son las condiciones y permisos que va a tener el estudiante. Y una de ellos es poder trabajar durante 20 horas a la semana y trabajar tiempo completo durante el periodo de las vacaciones. Cuando tengas tus vacaciones de verano, etcétera, vas a poder aumentar tu número de horas laborales. No se postula esto de forma separada, sino que al momento de que tú presentas tu postulación en línea a través del sitio web del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, www.cic.gc.ca, después podemos anotar ahí el sitio web para que tengan la información. Ahí ustedes presentan la postulación al permiso de estudio, pero previo a ello, recuerden que deben haber sido ya aceptados en una institución de educación superior canadiense, o sea, deben haber pasado por todos los requisitos que les pida ya sea la Universidad de Toronto, McMaster, Western, la que sea, porque recuerden algo súper importante que es que todas las instituciones canadienses tienen sus propios requisitos de ingreso, no hay una prueba estandarizada para ingresar a la educación superior en Canadá, sino que cada institución va a ser la que va a indicar cuáles son sus requisitos de ingreso, tanto de notas, recomendaciones de profesores, experiencia laboral, examen de idioma, etcétera, cada institución va a ser la que va determinar eso y la que les va a exigir cierta documentación acorde, ¿ya? Una vez que ustedes reúnan toda esa documentación, hayan postulado a la institución educativa y obtengan su carta de aceptación, ahí recién pueden postular al permiso de estudio. Un permiso de estudio aproximadamente tiene un tiempo de proceso de cinco semanas en lo que respecta a Chile, ¿ya? Obviamente por el tema de la pandemia está todo un poquito más demorado, así que hay que tener un poco de paciencia y también con el tema, solamente para no extenderme tanto, con respecto a la situación actual, recuerden que las entradas siguen cerradas en Canadá y si uno postula un permiso de, postula a una institución canadiense, puede comenzar su programa en línea, ¿ya? Porque todas las instituciones están entregando sus programas a través de esa forma. Con respecto a la otra parte de la pregunta que me mencionabas, respecto a lo que va a estudiar idioma, hay un poco más restrictivo. Chicos, recuerden que si ustedes van a aprender un idioma y van de cero, no se puede obtener un trabajo en Canadá, porque claramente Canadá es un país de habla inglesa, entonces, para poder obtener un trabajo tienes que tener un manejo del idioma. Por ello es que a los estudiantes que van solamente a estudiar un idioma, no se les permite trabajar. Este permiso de trabajo de 20 horas es solamente para aquellos que van a realizar un programa, o sea, un programa de college, un programa de pregrado, un programa de posgrado, ¿ya? Así que, eso yo creo que responde a la pregunta completa. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Priscila, y muchas gracias por la aclaración de programas de idioma, porque sí he notado que muchas veces eso es bien común, esa pregunta es bastante común y es bueno que conozcan, y tal como lo mencionaste, o sea, si la persona no habla inglés o francés, pues es realmente, no puede elaborar, ¿no?, en el país. Exactamente. Sí, otra pregunta para Diego en esta ocasión es acerca de la beca de ELAB. Son dos preguntas, de hecho. Una, si sabes, Diego, si para poder aplicar esta beca a nivel de posgrado, si la universidad latinoamericana tiene que tener un convenio con la universidad canadiense, y la segunda parte de la pregunta es si estudiantes que están actualmente realizando un estudio de posgrado en una de estas universidades en Latinoamérica, si pueden aplicar a esta beca de ELAB para venir a Canadá. Sí, como les expliqué, la beca ELAB es para alumnos que estén actualmente matriculados en programas ya sean de pregrado o posgrado en sus países de origen. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta es necesario que estén registrados y en cuanto a si es que tienen que tener un convenio entre la universidad local y la universidad canadiense, si lo que ellos buscan es llevar clases, cursos en la universidad canadiense, si es necesario. Si lo que ellos están buscando es realizar un semestre de investigación, en ese caso se puede hacer sin la necesidad de tener ese convenio. Esto yo lo he visto más comúnmente en alumnos que están haciendo doctorados, por ejemplo, pero el, digamos, el challenge adicional es que ellos tienen que identificar al profesor en Canadá que está realizando la investigación en ese tema que es de su interés porque este profesor es quien va a tener que finalmente postularlos a la beca. Muchísimas gracias, Diego. Otra pregunta y esta voy a empezar a contestarla yo y igual si ustedes me gustan apoyar, Diego y Priscila, es acerca de la edad para realizar un posgrado en Canadá. Yo lo que les puedo mencionar y lo que he visto es que realmente no hay una edad para hacer estudios de posgrado y como tal lo mencionaron Diego y Priscila, el cuerpo estudiantil en Canadá no solamente es diverso en términos de nacionalidades sino también en edades. Personas de diferentes edades usualmente he notado que aplican a programas de posgrados y no sé, Diego, si es que te tengo aquí si me quieres apoyar un poquito en términos de tu experiencia de la educación en Canadá, de cómo estudiantes de posgrado de diferentes edades de la diversidad pueden venir a realizar sus estudios aquí. Mira, yo concuerdo contigo, no hay un límite ni para abajo ni para arriba. Digamos, para posgrados lo que te van a pedir es que tengas ya el título de bachiller para hacer una maestría y normalmente para poder hacer un doctorado te van a pedir una maestría previa a no ser que tengas mucha experiencia en el tema. Mi consejo personal siempre es que para alguien que quiera hacer un posgrado deje un poquito de tiempo entre haber terminado el bachillerato o la licenciatura y el posgrado para identificar qué es lo que más me gusta hacer pero no es una condición y en términos de edad hacia arriba no hay un límite. En Canadá, digamos, está prohibida la discriminación de cualquier aspecto incluido el tema de la edad, ¿no? Entonces, si uno está ya mayorcito pero quiere estudiar algo pues no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Diego. Otros comentarios que he notado aquí en la sección de preguntas y que me gustaría mencionar es cómo conseguir información acerca de los diferentes posgrados. Son dos opciones y son dentro de las universidades de Caldo. Les invito a que ustedes visiten nuestra página y ahí van ustedes a encontrar información de los requisitos de cada universidad. Como lo mencionaba anteriormente Priscila, estos requisitos varían de universidad a universidad, de programa, programa. Entonces, sí les recomiendo que tomen su tiempo y es casi, casi parte de la investigación, ¿no? que hay que hacer para una vez que quieres iniciar a hacer tus estudios de posgrado y una vez que visiten nuestra página, si ustedes no encuentran esta información, lo que les sugiero también es de que ahí van a encontrar una forma donde ustedes pueden poner su información más detallada y nosotros ya les estaremos contactando para contestar sus preguntas acerca de, más específicas, ¿no? De sus inquietudes para hacer un programa de posgrado en alguna de las universidades del consorcio. Nada más estoy viendo el tiempo, me gustaría ver si Priscila, si tienes algún comentario final, algo que quieras agregar acerca del tema y después contigo seguimos, Diego. Bueno, no retiro la pregunta, pero sí me gustaría también comentar un poco porque no tuve la oportunidad de hacerlo respecto a las becas que tenemos disponibles en Chile para los estudiantes de maestría y doctorado. Recuerden, para los estudiantes de Chile, que está disponible el programa Becas Chile hasta el momento son las becas ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es muy importante que tengan esa información porque es una beca que también, tal como la beca que mencionaba Diego, te financia todo el programa y también entrega un monto para manutención para la familia que acompaña al estudiante. Entonces, es una beca bastante completa. Yo los invito a que aquellos estudiantes que estén realmente interesados en realizar un posgrado en el extranjero, vean a Canadá como una real opción porque de verdad que yo sé que uno de los requisitos claramente es cumplir con los rankings establecidos por ANIT, que son los rankings OCDE, pero créanme que las universidades canadienses están en la mayoría de los top rankings, así que atrévanse y postulen a estas becas porque de verdad son muy completas. También hay otras becas como por ejemplo la beca de subespecialidades médicas que también es una de las becas de ANIT y donde Canadá siempre se lleva la mayoría de los cupos entonces por eso también vean esa beca como una de las opciones. Hay otras becas también como por ejemplo la beca técnico para Chile para realizar un programa técnico en Canadá y también la beca del programa Inglés Abre Puertas que permite que los estudiantes de pedagogía en inglés realicen una pasantía en universidades canadienses. Y finalmente una vez que terminado el tema de las becas recordarles que nosotros también vamos a tener una feria una feria virtual también en octubre el día 19 de octubre abierta para estudiantes de toda Latinoamérica incluyendo acá mi colega de Perú donde van a vamos a tener la presencia de muchas instituciones canadienses así que por favor anoten la fecha en sus calendarios regístrense cuando se abra la inscripción porque van a tener la oportunidad de hablar directamente con representantes de instituciones canadienses. Muchas gracias Priscila y si justamente te iba a preguntar la fecha porque he visto que varias personas están preguntando la fecha de los eventos virtuales que va a tener la Embajada de Canadá en los diferentes países. Diego nos gusta hacer unos comentarios finales y también quizás mencionar las fechas de los eventos que la Embajada de Canadá tendrá en Perú. Claro que sí. Bueno la fecha de la feria educativa es la misma que mencionó Priscila es una feria para toda Latinoamérica la participación es gratuita pueden registrarse tan pronto usarán las inscripciones tuvimos una con mucho éxito de manera virtual en abril y esperamos que se repita es una muy buena oportunidad para realizar todas las consultas que tengan. Con respecto a las becas me faltó mencionar un punto creo que bastante importante sobre todo teniendo en cuenta que este seminario es organizado por Caldo en el caso de Perú a fines del año pasado Caldo firmó un convenio con Pronavec con la Agencia Nacional de Becas bajo el cual Caldo se ofrecía a cubrir parte de esa beca en las nueve universidades de Caldo bajo la cual los digamos Pronavec solamente iba a tener que pagar por el tuition fee lo que cobrarían a un alumno canadiense el hecho de que Caldo ofrezca esa ventaja a Pronavec hace que aquellos alumnos peruanos que postulen a la beca presidente queriendo ir a una de las universidades de Caldo se les va a otorgar un puntaje o una bonificación adicional en su postulación a la beca por sobre la cual podrían tener si postularan a algún otro destino entonces ya saben si están interesados en postular a la beca Pronavec y lo hacen a través de alguna universidad de Caldo van a tener una bonificación y mayores posibilidades de ganar la beca entonces es un súper beneficio y solo para terminar en el chat voy a dejar escrito el correo de la Embajada de Perú para que puedan hacer cualquier consulta sobre educación y no sé si hay algún alumno o alguna persona boliviana conectada solamente mencionar que en la Embajada de Perú cubrimos tanto Perú como Bolivia entonces cualquier consulta que pudiera haber de estos dos destinos encantado de responderla Muchísimas gracias Diego y también les quiero recordar a nuestra audiencia que de hecho hicimos un webinar con Diego ¿verdad? Tú participaste con Pronavec hace unas semanas por ahí creo que fue en junio si están interesados en conocer un poquito más acerca del detalle de esta beca con Pronavec los invito a que visiten nuestro canal de YouTube ustedes van a encontrar nuestro canal en nuestra página a través del logo y ahí en nuestro canal nosotros tenemos los webinars que hemos hecho durante este año y de hecho años anteriores pero para que vean el webinar con Pronavec para que conozcan un poquito más acerca del detalle de esta beca con Perú muchas gracias Diego por también dejarnos tu información David sé que has tenido unos pocos problemas técnicos por tu parte no sé si puedas conectarte con audio y también decirnos un poquito más acerca del evento de la Embajada de Canadá en México porque creo que este evento tiene una fecha diferente que el resto de Latinoamérica y algún comentario final que quieras agregar para nuestra audiencia David creo que David muchas gracias Viviana gracias David gracias pues bueno aún no tenemos la fecha específica para la feria EduCanada virtual que tomará lugar en octubre únicamente les podemos decir que estén al tanto de nuestras redes sociales tanto de EduCanada como de las redes sociales de la Embajada de Canadá en México en las próximas semanas probablemente a inicios de septiembre estaremos ya publicando toda la información relevante para que ustedes se puedan registrar y puedan ponerse en contacto con pues la universidad institución o college de su interés es completamente gratuito y bueno 100% virtual y pues bueno también creo que muchos estudiantes mexicanos que esperan irse a Canadá en los próximos meses están pasando por un momento de incertidumbre respecto a los permisos de estudio que es algo que hemos recibido en nuestros diferentes medios de comunicación pues simplemente les podemos decir que aún no hay una fecha estimada para la reapertura del BAC aquí en Ciudad de México dependemos totalmente de las autoridades mexicanas para su reapertura y bueno también muchos preguntan que si es viable o no poder ahorita inscribirse o seguir aplicando para permisos de estudio pues bueno como sabemos ahorita las clases se están llevando de manera virtual en Canadá entonces dependería de de las prioridades que quiera el estudiante si quiere iniciar sus cursos en línea o tal vez esperarse a que se reabran fronteras y poder aplicar a un curso presencial pero pues por mi parte creo que sería todo y muchísimas gracias muchísimas gracias David me gustaría también recordar nuestra audiencia que si esta sesión está siendo grabada y nosotros les vamos a enviar a todos aquellos que se registraron la grabación para que ustedes puedan verla después si así lo desean y revisar otra vez la información que los delegados hicieron el favor de compartir con nosotros también me gustaría recordarles que la semana que entra vamos a tener un panel de estudiantes de posgrado de diferentes países latinoamericanos que están actualmente en Canadá haciendo sus estudios de posgrado para que ellos platiquen con ustedes les digan su impresión como un estudiante internacional los retos y las oportunidades que han identificado ahora que están haciendo sus estudios de posgrado acá en Canadá y los invitamos definitivamente para que nos acompañen la semana que entra a que conozcan a estos estudiantes bueno en parte nada más me queda mucho agradecer a todos su presencia gracias a nuestra audiencia gracias a Priscila a Diego a David que a pesar de los problemas técnicos por ahí siguieron con nosotros muchísimas gracias por compartir esta información y pues esperamos estar con ustedes nuevamente la semana que entra que estén muy bien y hasta pronto gracias a ti gracias por la invitación chao hasta luego muchas gracias